Varios habitantes de Villavicencio se llevaron el susto de su vida cuando se quedaron atrapados dentro de un ascensor. Momentos de pánico, vivieron cuatro personas que se quedaron atrapadas en un ascensor de un centro comercial en Villavicencio. Pues nosotros estábamos saliendo y nos subimos al ascensor y en esa fue que quedó frenado entre el primero y el del tercero al segundo. Duramos como casi una hora ahí. La rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Villavicencio permitió el exitoso rescate de las cuatro personas. Fue necesario trabajar mancomunadamente con el personal de mantenimiento y el personal de la edificación, de la cual se logró salvaguardar la vida a estas personas que se encontraban en inminente peligro debido a la deficiencia de oxígeno y la operación dura aproximadamente 45 minutos. Los afectados hacen un llamado al centro comercial para que realicen constantes mantenimientos a los ascensores. De todas formas siempre que lo que uno recomienda es que ojalá tengan eso bien encuadrado porque uno siempre la angustia es muy berraca y nosotros siempre por lo regular siempre somos los últimos que salimos y uno pues no piensa que se va a quedar en un aparato de eso. Las personas atrapadas fueron atendidas por el Cuerpo de Bomberos de Villavicencio para valorar su estado de salud. Información desde la capital de Meta, Alejandra Benavides, Noticias Caracol.